Música Me llamo Carla, tengo 19 años, soy de Bolivia, vivo aquí en Badrona ya hace 7 años, vivo con mi familia y soy la mayor de mis hermanas. Como soy una persona divertida, trato de pasarme lo mejor que puedo y para ello siempre salgo con mis amigos o amigas y si no nos juntamos para hacer algo divertido. Pero normalmente en mi día a día, como todo joven, asisto al colegio. O sea, yo asisto al Instituto Julia Minguel, que está por aquí, por Badrona. Y bueno, podría decir que de lunes a martes tengo clases todo el día. Claro que salgo a mediodía para comer y ya es ahí cuando voy a mi casa. Y bueno, normalmente para comer, a veces cuando puedo me preparo algo para picar. Y si no puedo, pues me lo prepara mi madre. Y en toda la rutina de la semana, como asisto al colegio, tengo que estudiar o hacer cualquier cosa del colegio, pues normalmente asisto a un casal que está aquí también en Badalona. Y bueno, ahí cuando asisto es para estudiar, para que me ayuden, porque a veces también hay profesores como de matemáticas. O si no, para usar internet, que no tengo mi casa. Y vengo aquí también a utilizarlo para buscar información del colegio o cualquier cosa. Y bueno, ya en los fines de semana, cuando ya es libre, los viernes, los domingos, trato de hacer casi lo que me gusta. Bueno, también está el tiempo de hacer los deberes y todo eso. Pero cuando puedo, normalmente quedo con mis amigos, especialmente los viernes, para jugar básquet, así toda la peña. Y ya otros días, pues, hago otras cosas también. Bueno, también escucho música y si puedo también, tengo tiempo, leo libros. ¡Adiós! 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 Estudio en segundo de bachillerato en el B.I.S. Junior. Levanto a las seis y media de la mañana y ducho cada día. Y luego, esmozo un poquito y voy en el colegio. Y juego un poquito, después del colegio, y juego un poquito en el patio con mis amigos. Y después otra vez estudiar, tres horas siguiendo. Y después voy en la casa, como un poquito. Y cuando, después del colegio, cuando estoy libre, voy en la biblioteca para estudiar un poquito. Y después a veces chatear un poquito en el Facebook, en el Whatsapp. Depende de la hora si estoy libre o no. Y después, bueno, miro un poquito las novelas y televisión. Y después a las ocho, a las ocho de la noche, como, como, y me duermo otra vez. Y fin de semana siempre en el domingo y en el sábado. Voy en el Burduaro a las cinco de la mañana. Vídeo! Y luego, aquí es muerto, ahí en el Cordubara es muerto. Y después, a las ocho y media de la mañana, sí, otra vez me duermo y levanto a las once por ahí y voy con mi amigo para disfrutar la vida y juegos, fútbol, depende del fútbol o críquete o el coordinador, depende. Y hasta eso es mi diario. Muchas gracias. Mi nombre es Faisan, soy pakistán y tengo 17 años. Vivo en Badrana, en el barrio de San Roque, con mi familia desde hace 9 años. Estudié mi segunda bachillerato en el Instituto Orgenidors. En mi día a día, me levanto muy pronto, entro a las clases sobre las ocho, ocho y media de la mañana. Voy andando porque mi colega está cerca de mi casa. Voy andando porque mi colega está cerca de mi casa, me levanto muy pronto, entro a las clases sobre las ocho y media de 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 las ocho. Luego, luego del Instituto, a veces, bueno, siempre voy en casa a comer. Voy a comer a las cuatro y media. Voy a buscar en manos en el cole. y los viernes, después de poder, después de poder, voy a rezar, está cerca de mi casa y es el equipo, es un campo, es el de fútbol, pero como con ahí en mezquita, no hay tanto espacio en mezquita, no sé, vamos a rezar ahí. Buenas tardes, voy a encasar para hacer deberes, para estudiar y así dejen de actividades. Bueno, por más tarde, por la noche, mi mamá viene a mi casa y estudió Corán, después voy a rezar misquita y me pongo en mezquita cuando vuelvo en casa. Cuando vuelvo a mi casa, como, viro la tele, o a veces estudio un poco, o si no, vamos a ver el chat. Y después de eso, voy a dormir. Y esto es lo que hago en mi día a día. Y después de eso, voy a dormir. Y después de eso, voy a dormir. Y después de eso, voy a dormir.